El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4199 de Super Astro Sol para hoy jueves 17 de marzo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 4, 9, 8, 2, el signo Aries. 4, 9, 8, 2, signo Aries. 49, 82, signo Aries. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Consulte los resultados en nuestra página web.